La aprobación de este proyecto consiste en la ratificación del convenio de cooperación celebrado entre la Municipalidad de Colonia Carolla y la Asociación Civil para Adultos Mayores. ¿Y cuáles son los pormenores de ese convenio en este 2024? Los pormenores serían la realización y la participación de los adultos mayores en talleres de actividad física y estimulación cognitiva, precisamente desarrollada por esta asociación civil. Bien. ¿Dentro de este marco de aprobación también se ha habilitado el Ejecutivo a brindar un subsidio? Precisamente como concejales hemos autorizado al Ejecutivo a brindar a esta asociación una ayuda económica para afrontar todos los gastos en el dictado de los talleres antemencionados un subsidio no reintegrable de 480 mil pesos. En tu caso, ¿por qué crees que es legítimo acompañar a las personas adultas mayores de nuestra Colonia Carolla? Bueno, nosotros como bloque hemos pedido, hemos solicitado un pedido de informe precisamente apuntando fundamentalmente a la participación de nuestros adultos mayores en todas las actividades posibles dentro de la comunidad. Gracias. Gracias.